¿Qué está pasando? ¡Ojo, eh! ¡Ostras, Red 13! Nunca había escuchado en inglés el nombre Tal cual ¡Se ve precioso, tío! Se ve de puta madre el juego, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ela es la droga! ¡¿Qué es la droga?! ¡¿Qué es la droga?! ¡Oh, Dios mío! ¡Está flipando, eh! ¡Estoy perdiendo! ¡Esto va a sonar locos, pero... ¡No lo creo, hombre! ¡No lo creo que estoy mirando, ¿verdad?! ¡No lo creo que estoy mirando! Tío, mola un montón, a ver a gente ilusionada, eh La cueva metrilo La del flashback ¡Oh, Dios mío! Lo que sea que suceda, está vivo Pero... ¿por qué volverá ahora? Después de cinco años, haciendo quién sabe qué... Bueno, ahora. Creo que no nos vamos a ir. Me hagas la cabeza, más como... ¡Oh, Mithril Caves, boss! ¡Vamos! El combate pinta increíble, fuera de coñas Las combinaciones de Persona Cristal son la puta hostia, tío Son la hostia Oh, dude. I don't fucking cry. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. I don't even... Es que vaya pinta que tiene el puto juego. Y esta frase es una fumada. ¡Me he perdido mi pueblo! ¿Sabes que la he matado? Entonces, ¿quién es ella? Oh, Dios mío, hermano. Oh, Dios mío. ¡En dos discos! ¡En dos discos! ¡Es demasiado! ¿Rumores? ¡Ah! ¡Es el Rebirth! ¡Aaah! ¡Qué va a ser, Alejandro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! 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 ¡Tú estás mirando todo esto! ¡Es tan verde! Que se ve precioso el mundo, no me jodas Se ve precioso el mundo del juego Está madurándolo Vale, el de este de Chocobos Post Calm, supongo Se habían ido a Calm Oh, el puto viejo Esto es Cañón Cosmo, eh El puto viejo El viejo este borracho Entiendo que estas son las cuevas debajo De Cañón Cosmo No, admitirlo No, es Nibelheim, eso Esto es Calm ¿Cómo lo sabes? Dilo, Tifa, que lo sabes Cabrona, se lo calla, eh Oh, fuck Ha ido otra vez las sombritas de los cojones cambiándolo todo, verás Rhett y Barrett Van a hacer un rollo de Ay, Dios, la otra Elena, tú Esto es la cueva de Mitrilo Que va a estar después del Después de los Chocobos Antes de Madre, que llegan hasta ahí Todo Se va a ver Se va a ver Gold Souther Dios lo quiera Dios lo puto quiera Junon, sí, sí Se va a ver Gold Souther Dios lo quiera, tío O sea, yo quiero ver Gold Souther Si lo quitan de este juego Me cabreo, eh Me cabreo fuerte, tío Van a meter ataques Full combinados Ay, Dios mío, verás Esto es el barco, eh Eso es la pelea en el barco Yes ¿No? No, no, es el barco ¿Qué es esto, tío? Es el barco Es Genova, sí, pero Debería ser la del barco, ¿no? Es el barco Qué grande es, ¿no? Ay, Dios mío ¿Por qué sale sangre Si no la has cortado, de verdad? Hostia, pues al final Acertado, chaval Sale el revirti ¿Por qué te lo guardas ahora? Coño, para dar un golpe Sobre la mesa con la polla Basicamente No tiene sentido No tiene sentido este trailer No empecemos, Nojima, por favor A ver, empezamos ya Nojima Me cago en la puta, eh Empezamos como tiene que empezar Con todo cambiado Como tiene que ser hostia Hostia, mucho más abierto ahora Esto va a ser un pasillo Con laterales amplios Ya os digo No va a ser un mundo abierto Ni de coña Esto va a sonar locos Pero Como lo sé Cloud nunca fue en el mundo En el mundo Pero eso sí Ha empezado con una fumagata Mira, soy yo Es la muy esencia de nuestra estación Bueno, a ver La sangre cruzando a través de su vana planetaria En parte, sí De acuerdo a Hojo Están conectados con Sephiroth Shadows of the Mad Creo que se llamó A ver si le ha cuenta Lo de la frase al final Es que de verdad Me choca muchísimo Que nadie escuche lo que dice Nojima, no No, Nojima Sí, Nojima, por favor Haz lo que quieras Nojima, nojima Nojima Mi corazón Nos vemos La última vez Elena Quizá sea nueva Pero aún es una tera Nojima Por favor Nojima Se lupa Nojima 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 Pero me tocan los huevos que no haya salido Yuffie todavía, eh. Ah, vale, ahí está. ¡Cocazas! Estaba empezando a mosquear. Es que es otaku, eh, loco. Sabéis que juega al Genshin Impact. Si no le ponen a una niña ninja, se raya, eh. Y Vincent no lo van a enseñar. Se raya, eh. Me flipa la ambientación de esta parte. Me parece espectacular lo que han hecho. A los que te miedo. A los que te amas. Tres. ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Habaste tu casa! ¡Claude nunca estuvo ahí! Sabes que la ha matado. Entonces, ¿quién es ella? A ver, hemos visto al menos hasta Cañón Cosmo. En dos discos. Vale, va a ser más largo. Dos discos. Va a llegar hasta la muerte de Erich. O la no muerte de Erich. Están llegando a los 20 años. ¿Cómo? ¿Eso es Barret y Tifa? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los matan. ¿Y Retrede? ¿Hola? Es el revirtz. Es el puto revirtz, tío. Sí. ¿Qué? ¿Pero por qué están así de hechos polvo? ¿Qué ha pasado? Just look at it all. It's so green. Ah, que lo matan. ¡Mira! ¡Mira! ¡Oca! Parece que así ha sido la capita. ¡Hostia puta! ¡Que no es un pasillo! ¡Que no es un pasillo! ¡Qué bien se ve, qué bonito! Dale tiempo. Hostia, tío. La granja de los chocobos. Vamos a ver... Hostia, ¿vamos a ver a Zolón? ¿Vamos a ver al Midgar Zolón? ¡Calla! ¡Calla! ¡Cañón Cosmo! ¡Míralo, el viejo! ¿Por qué lo llaman el viejo? ¡Pobre señor! Tiene un nombre. El Guggenheim. Guggenheim. ¿Qué dices? Cuando ha hecho los rumores... Oppenheimer se llama. ¿Quieres decir que no estaba confirmada la secuela del Instagram? ¡Claro que estaba confirmada! Es... Lo de que iba a enseñar un trailer o algo. Ah, vale. Tío, Buggenhagen. O sea, cabrón. Es el... El... ¿El flashback? Veníbelheim. Veníbelheim. Heinerdinger. Ahí está, Tifa. Ahí está. Susge. Susge. Música. Softball. Arre. No se sabe. Ay Dios. Red 13. Jugable. Elena. Madre mía. Puede ser nueva, pero aún es una turno Tío, está bien ver a la gente ilusionada también, eh Está guay, tío Genova, tío ¿Eso era el barco? Es el primer encuentro con Genova en el original Mira, tío, mira, mira, mira Y no hay rastro de genes, ¿sí? Uy, sabes que la maté, así que ¿quién es ella? ¡Coño, por fin! ¡Por fin, joder! Alguien se entera de la puta frase Por fin, alguien se da cuenta, tronco A ver, hermanos Toma ¿No es el 17? Remake 2 Chocó Bill Llega Cañón Cosmo La pregunta es ¿hasta dónde llegará? Llega Nibelheim Bueno, ha estado guapo el trailer, eh Ha estado guapo y hay un montón de cosas En dos discos, ha dicho Y hay muchas cosas muy fieles al original Por lo menos, tío, menos mal Pero después habrá muchas fumadas nuevas de Nomura Pero es lo que hay Oh, my God, man Dude What the heck What the heck I, I cannot believe how good that looks I can't believe it It's on too, it's a too big